Y este jueves ha hecho pública la lista de los nominados a los Goya 2024 que se celebrarán en Valladolid el próximo 10 de febrero. 20.000 especies de abejas lidera la carrera con 15 nominaciones. Especies de abejas. 20.000 especies de abejas de Estival y Zurresola, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, Cerrar los Ojos de Víctor Erize y Saben Aquel de David Trueba, son las favoritas la 38 edición de los premios Goya, tal y como ha anunciado este jueves la Academia de Cine. 20.000 especies de abejas lidera la carrera con 15 nominaciones frente a las 13 de La Sociedad de la Nieve. En un escalón más abajo se encuentran Cerrar los Ojos y Saben Aquel con 11 cada una. Un amor de Isabel Coisette se ha colado también entre las favoritas con 7 premios. Los favoritos han copado también las categorías a Mejor Dirección y Película. La actriz Ana Castillo, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por El Olivo, y el actor Luis Tosar, ganador de Tres Goyas a Mejor Actor Protagonista por Te doy mis ojos y Celda 211 y Mejor Actor de Reparto por Los Lunes al Sol, han anunciado las nominadas y nominados en las 28 categorías. Enhorabuena, felicidades de corazón.